Y en carreteras, en carreteras como la Federal México, Cuernavaca, no solamente hay robos con violencia en automóviles, sino también el transporte de árboles, de árboles que son cortados de manera ilegal. Y hay halcones, hay vigilancia de los delincuentes por todo el camino y avisan a los taladores ilegales para que entren al bosque. Cuando no hay vigilancia, cuando ya pasaron las patrullas, cuando ya tienen más o menos la ruta y el horario en que llegan, los habitantes de esa zona relatan que los talamontes llegan a hacer 30 recorridos en camionetas al día para derribar hasta 120 árboles. Pero tienen un grupo de vigilantes cuando va a pasar la patrulla o cuando andan por ahí los policías. Ellos les avisan, les avisan, andan en motos o en autos y les avisan a los talamontes en qué momento pueden entrar y salir con la materia de los árboles. Y no hay manera de que la guardia o la misma comunidad los detenga, porque aunque avisan por radio, no llegan. Salen por diferentes puntos y no llegan a detenerlos. La presencia de los delincuentes la han notado desde el kilómetro 28 hasta el kilómetro 47 de la carretera libre. Y a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, se hacen los desentendidos, se voltean para otro lado y continúa la tala en este bosque de San Miguel Topilejo, sin ningún problema para los taladores que pues hacen su negociazo con todo eso. Y a pesar de que hace unos días hicieron bloqueo ellos porque están protestando por eso, por la tala de árboles. Sí, pero al parecer hay complicidad con las autoridades, por eso les están avisando continuamente. Pero ante toda la falta de valores, ¿no será necesario un reforzamiento en las leyes que sean duras contra todo este tipo de delitos? ¿Tú crees que en verdad las autoridades lo ignoran? No. Y yo creo que las leyes son buenas. Lo que hace falta es aplicarlas. Que existan los representantes de la autoridad que realmente se comprometan a cumplir con su labor. No llegar a enriquecerse bajo la extorsión o la permisividad de los talamontes o de cualquier otro delincuente. El problema no son las leyes. Es que no se aplican correctamente, debidamente. No quieren. No es que no puedan, no quieren. Y hay lugares en donde, por más que quieran, ahí sí no pueden porque ahí la amenaza es, sigue siendo plata o plomo. Sigue siendo en muchos lugares. ¿Qué hace la autoridad? Se repliega, se va o recibe la plata. No hay otra. ¿Por qué? Porque no hay autoridad superior. La punta del iceberg no toma la decisión enérgica y delega en todos los niveles el que puedan aplicar esa autoridad. No existe. Y cuando no hay un líder que dé la orden de que vamos con todo por todos, no sucede nada. Cada quien hace lo que se le da la gana. No pasa nada cuando no hay una cabeza brillante o un líder honesto. La indiferencia del gobierno ante la tala inmoderada también ha contribuido al cambio climático. Sin árboles, cada vez sufriremos más calor. Eso sí, porque los árboles son los que atraen la lluvia. Y estamos acabando con... Bueno, estamos acabando. Se nota un desorden ya en el clima, en las temporadas de lluvia, las temporadas de calor. Yo no recuerdo una temporada tan cálida como la que estamos viviendo, no solo en México, sino en algunos lugares de Europa, en donde las temperaturas no bajan de 42, 43 grados. ¿Y el fenómeno del niño es por causa de la falta de árboles? O sea, no es cíclico. ¿Sí será por eso, Mario? No, no, no. Ahí sí es el calentamiento global de todo el mundo que hace que se caliente la capa superior del Pacífico Ecuatorial. Y eso hace que aumente la sequía en las Andes, en la zona del litoral del Pacífico. No hay lluvias. Quién sabe cómo está la cosa, pero el niño impide que haya temporadas de lluvia estables en toda la costa de América ecuatorial junto al Pacífico. Y el niño se nombró así en Perú porque en esas épocas cuando ocurría llegaban peces diferentes de lo que normalmente pescaban los... gente que salía a la mar en Perú o en toda esa parte del Pacífico de América y señalaban que era un extraño. Y ellos le pusieron por nombre el niño porque llegaban peces grandes del tamaño de un niño que normalmente nunca se pescaban allá en el Perú. Y señalaban en el sentido de los meteorólogos que cuando no hay viento en el Sahara, ese viento hace que se levante y se necesita polvo aparentemente en las capas medias de nuestra superficie para que la humedad se crea ahí y pueda caer después. Entonces es un fenómeno muy extraño entre el niño y la niña, que Mario evidentemente sabe mucho más que yo de eso, pero que van dando ese tipo de datos que a nosotros nos parecen ya verdaderamente como de novela de ciencia ficción, ¿no? Pero que ya lo estamos padeciendo cada instante. La leyenda del niño en Perú la cuentan los narradores que hablan de las tradiciones antiguas en esa zona de la costa del Perú y señalaban eso. Por eso se llama el niño. Pero creo que es por el santo niño. Alguna forma lo relacionan con el niño Dios. Sí, por eso era una celebración y se señalaba que era por esas fechas. Y José María Arguedas cuenta en algunos de sus textos esa extracción de peces de tamaño niño Dios. Entonces se dio la leyenda en el Perú, que es una zona costera impresionante. Y se relacionó todo esto, el niño, o los datos que yo tengo. Pues el niño y la niña nos han traído locos los últimos años. Cuando no es uno, es otro. Pero sí, sabemos que llegó el niño, pero de esos niños traviesos, de esos niños que dan mucha lata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!